Bien, damos comienzo a la Junta Extraordinaria. Vicente, ¿qué empezamos? Aquí es, calle del Contubernio 49. Bienvenido, pescadero. ¡Ay, ay! ¡Pescadero! ¡Piatajas que me arrollan! Buena onda, papasito. Disculpad, vecinas. Esto de sacarse las sillas de playa a la puerta es un poquito... paleto. Soy Greta Garmendia Pérez Yuste, farmacéutica colegiada. Antonio Reyes, ¿se matamos a un mayorista en Olimpio Pescado? ¿Pero qué haces en el suelo? ¿Tú por qué le has puesto un candado a la nevera? ¿A ti qué te parece? Yoli, 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 Yoli. Aquí mezclamos cultura y gastronomía. Por eso se llama cafebrería. Anda, pero si yo pensaba que era una rata de rótulo. Hombre, Kuki. Pandereta. Eres una máquina de matar. Piensa en los 200 euros que te voy a dar. ¡Muñata! Te voy a esconder las pastillas. Eres un muermo, ¿eh? Espíritus prestos a escuchar. Si hay presencias aquí, manifestarse. ¡Venga, el santísimo! ¡Silencio ya! ¡Corro! Pecero, convoca a los Montepinarianos. Tráemelos al barrio. ¿Cuánta gente has matado con tus propias manos a sangre fría? Mentalmente a mucha. Y bueno de nada. Esteba, la niña. No hacemos ruido. Te tapo la boca así en plan peli porno. ¡Cianlí! ¡Cabrón! Los rollitos han llegado fríos. O calentos en el microondas. ¡Gilipollas! Proverbios 13-4. 13-4. ¡Palabra de Dios! Alabado sea el señor. ¡Bienvenido! No me gusta el centro. No me gusta. No me gusta el centro. No me gusta la boca así en plan. No me gusta el centro. No me gusta el centro. No me gusta el centro.